¿Qué onda? Nosotros somos Minded. Esto es Pain Music Sessions. Acabamos de grabar nuestra live y esperamos la disfruten un chingo. Tú también me tiendes a tus pies. Solo pienso en un río, suave como tu piel. Nos vemos bien juntos, nos queremos tener. Lo sentimos tanto, lo sabes y lo sé. No me digas que te vas, yo no quiero a nadie más. Llévame hacia donde estás, dame otra oportunidad de volver a demostrarte y de darte lo que sentíamos antes. Recuerdo tus besos y me excito, pienso en ti nena y yo me derrito. No me siento bien, quisiera tener la vida para decir que. Nos vemos bien juntos, nos queremos tener. Lo sentimos tanto, lo sabes y lo sé. No me digas que te vas, yo no quiero a nadie más. Llévame hacia donde estás, dame otra oportunidad de volver a demostrarte y darte lo que sentíamos antes. Tú también me tienes a tus pies. Tú también me tienes a tus pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!